lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque pagan el diezmo de la menta del anís y del comino pero descuidan lo más importante de la ley que son la justicia la misericordia y la fidelidad esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos y los platos mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera palabra del señor descuidan la justicia la misericordia y la fidelidad muchas veces quienes nos decimos ser creyentes nos preocupamos más por la apariencia por lo externo y no nos fijamos en la vida interior la fidelidad la honestidad y el amor que debemos tener por dios y por los hermanos decimos ser creyentes pero tratamos mal a los demás no somos caritativos no perdonamos con facilidad guardamos resentimiento y si es posible nos desquitamos o procuramos la venganza nos encontramos ante dos nuevas invectivas de jesús contra los escribas y fariseos la primera se refiere al pago de los diezmos y la segunda a la limpieza ritual como en el sermón de la montaña jesús está proponiendo un replanteamiento de la piedad judía a la luz de la escritura y según la nueva justicia o fidelidad del reino a la observancia exterior ha de responder una rectitud interior a menos que quieran ellos seguir siendo guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello por ello el reproche del señor la llamada de atención descuidan lo más importante de la ley el derecho la compasión y la sinceridad en el evangelio encontramos unas palabras durísimas de jesús no contra los fariseos en sí sino contra toda actitud formalista olvidando el espíritu que sostiene una forma una ley un enunciado decía santo tomás de aquino con respecto a los dogmas que lo verdaderamente importante de los dogmas no es el enunciado sino hacia lo que apuntan esos enunciados que en caso de los dogmas es la realidad una y trina de dios santo tomás nos ayuda pues a estructurar este pasaje del evangelio donde sin miedo podemos afirmar que la fe tanto de nuestros padres en la fe los israelitas como la fe en jesucristo se articula en un encuentro de verdades de normas de leyes las cuales apuntan a dios si alguna de ellas no apunta dios significa que ha dejado de tener su importancia de aquí la clara sentencia del pasaje evangélico de hoy hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el décimo de la menta del anís y del comino y descuidan lo más grave e importante de la ley el derecho la compasión y la sinceridad este pasaje pequeña frase nos ayuda a enrutarnos de nuevo en lo verdaderamente importante en el sacrificio agradable a dios derecho compasión y sinceridad dios nos ha confiado el evangelio al hablar de dios predicar su palabra quizá podamos caer en el error de pensar que no llega que no es escuchada que los tiempos que nos ha tocado vivir es inútil pero pablo en su tiempo predicó la palabra de dios fue a tesalónica y dejó admirados a todos no fue inútil su predicación porque venía de la vida de la propia experiencia el evangelio fue anunciado en aquella ciudad y llegó al corazón de sus gentes hizo que cristo entrar en las vidas de aquellas personas quizá a veces es difícil predicar el evangelio cuando hay oposición pero en medio de toda oposición y sufrimientos si nos apoyamos en dios si dios se hace vida en nosotros nos dará fuerza y valor para hacerlo pablo no dejó de predicar a pesar de toda esa oposición que encontró en filipos pablo hablaba directamente del evangelio sin endulcorarlo hablaba desde la experiencia todos somos predicadores del evangelio con la vida con la palabra algunos y como pablo debemos hablar de dios sin miedo sin tapujos desde la verdad que se nos ha enseñado aunque nuestra naturaleza humana está llena de pecado pablo en ningún momento se dejó llevar por los prejuicios ni fue engañando ni fue codicioso aún por la ayuda económica que podría haber recibido sus motivos para llevar el evangelio estaban llenos de pureza de sinceridad de verdad así debemos predicar nosotros también sin prejuicios sin miedos sin esperar que nos suban a ningún pedestal siempre sencillos y llenos de humildad para transmitir la palabra de dios necesitamos mirarnos por dentro ser honestos con nosotros mismos y revisar nuestro corazón para saber si estamos haciendo todo lo que podemos llevar o todo lo que podemos para llevar el mensaje de jesús con firmeza con esperanza con alegría ojalá nos dejemos llevar por el testimonio de pablo ser como él y así dios nos ayudará nos dará su fuerza para soportar incluso los momentos más difíciles nos sentiremos cuidados como una madre cuida a sus hijos con ternura con amor y por ello las palabras durísimas guías ciegos que filtran el mosquito y no tragan el camello o mejor dicho se tragan el camello como vivimos nuestro amor a dios nuestra entrega diaria si jesús nos llama hipócritas no será porque en el fondo lo somos un poco vivimos de apariencias no somos todos los sinceros que deberíamos ser a la hora de anunciar el evangelio dejamos a un lado lo más importante la ley la justicia la misericordia la lealtad a veces nos dejamos llevar por una ley que nos oprime y la mayor ley que se ha de seguir y vivir es la del amor que va unida a todo lo demás la justicia la misericordia la lealtad sin amor no somos justos con los demás damos la espalda a quien necesita misericordia y somos infieles traicionando y huyendo de lo que jesús quiere que vivamos cumplimos pero no vivimos no no compartimos no respetamos descuidamos lo más importante por eso jesús nos lo echa en cara nos dice palabras muy duras nos llama hipócritas y en realidad no lo somos nos gusta vivir agradando que nos alaben por lo que hacemos juzgamos a los demás condenamos sin dar espacio a la escucha al diálogo a mirar en el corazón no debemos descuidar estas tres características de la ley que se nos habla en este evangelio jesús con la dureza de sus palabras nos invita a reflexionar a mirar dentro de nosotros y preguntarnos cómo aplicamos la ley lo hacemos con justicia verdadera somos misericordiosos con los demás perdonamos abrimos nuestro corazón a los demás somos sinceros con los demás y con nosotros mismos todos estos valores nos los dejó jesús para vivirlos y enseñarlos haciéndolos vida en nuestras vidas y santa mónica a quien hoy celebramos así lo vivió fue fiel a lo que sentía y su misericordia y amor a su hijo hizo que san agustín pusiese su corazón en dios ojalá limpiamos todo lo malo que hay en nosotros y dejemos que la misericordia de dios actúe en nosotros y por ello el señor viene cada día tanto en tesalónica como en algunas de las primeras comunidades cristianas parece que no acababan de entender lo relativo a la parucía o sea la venida última escatológica de jesús pablo les pide que no pierdan fácilmente la cabeza ni se alarmen por supuestas revelaciones como si el día del señor estuviera encima y en otros pasajes de las cartas afirma que nadie sabe el día ni la hora aquí parece decir que no es inminente y que no hagan caso de los rumores sobre visiones y revelaciones en este sentido para nosotros la revelación es la de cristo jesús la que se contiene en el evangelio y en la escritura ahí es donde nos ha hablado dios y nos ha dicho lo que quería decirnos ahí es donde nos ha dado su gran lección maría la madre de jesús junto a su hijo a lo largo de toda su historia de salvación no necesitamos nuevas revelaciones con relación al fin del mundo estamos en las manos de dios jesús mismo nos dijo que no sabíamos el día y la hora pablo nos dice manténgase firmes y conserven las tradiciones dios nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza y nos da fuerzas para toda clase de palabras y de obras buenas o sea hay mucho que hacer todavía antes del final por lo tanto dios ve tu corazón los fariseos daban importancia a las cosas insignificantes poco importantes ante dios y descuidaban las que verdaderamente valen la pena así pagar el diezmo de los productos del campo lo hacen la mente el anís el comino no tiene relevancia comparado con las actitudes de justicia y caridad que debemos mantener en nuestra vida para con los demás otro ejemplo los fariseos limpian por fuera la capa y el plato mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno cuidan la apariencia exterior la fachada pero no se preocupan de lo interior estos defectos de entonces también los podemos tener nosotros la consigna de jesús es que no se descuiden tampoco las cosas pequeñas esto es lo que habría de practicar lo del derecho y la compasión y la sinceridad aunque sin descuidar aquello el pago de los diezmos que haya que pagar a cada cosa hay que darle la importancia que tiene en los detalles de las cosas pequeñas también puede haber amor y fidelidad aunque haya dar más importancia a las grandes mis hermanos que todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax el bonum